¿Qué tal gente de Perú? Soy Alejandro XL Saez y este 21-22 de junio voy a estar en Lima, Perú. Muchas veces en Lima, Perú, pero primera vez en Gladiadores. Voy a participar en el torneo último Gladiador y mi primer desafío se llama Axel. Yo conozco a Axel y hoy ya luché con Axel. Recuerdo que cuando luché con Axel, le atrevió un Powerbomb y se enoqueó. Los veo este 21-22, las sacaré.